Hola, el día de hoy les voy a mostrar cómo me hice mi disfraz de Halloween. Me voy a disfrazar de algo así más o menos, más o menos. El primer paso es rociar esta sangre falsa en la camisa. ¿Y qué tal chicos? Así queda, me veo terrorífico, ¿verdad? Ahora me voy a pegar estos stickers y unos cuernos. Vamos para allá. Y ahora me voy a pegar estos dientes para dar más miedo, chicos. ¿Verdad que el resultado está increíble? Ahora nos pegamos estas garras en los dedos para terminar el lock. Uh, chicos, así queda mi disfraz. La verdad da bastante miedo. Déjame saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto me deja, chicos. Espero sus comentarios.